26 segundos le tomó a The Man Becky Lynch conquistar el campeonato mundial femenino de SmackDown en una de las mejores ovaciones que he visto en mi maldita vida. Ah si, Michael Morales Torres para luchar libre online, esa parte ya la saben. Becky Lynch hace su regreso triunfar ayer en SummerSlam porque Sasha Banks no pudo competir por undisclosed reasons. Pronto vamos a estar entrenándonos tal vez porque no estuvo presente. Lo que sí es que Becky es su suplente, pero antes de esto Carmela había salido. Cuando dicen que Carmela iba a ser la oponente de Bianca Belair, a mucha gente le supo a Madre. No les gustó para nada. ¡Carmela! ¡Si Carmela perdió con todo el roster! ¿Para qué la vas a volver a poner otra vez? Dame paz. Mira, sale Carmela para causar una reacción adversa que se molestara a los fanáticos, se alterara la vida. Y de momento, cuando suena el tema musical o el tema de entrada de Becky Lynch, eso se quería caer. Becky hace su entrada, le da una escarpiza a Carmela, la saca del cuadrilátero como una bolsa de basura. Y le dice a Bianca Belair, you're next a lo Bill Goldberg. Tú, yo, cuadrilátero, tu título, hermoso, piénsalo. Bianca Belair dice, vamos a meterle mano que se fastidie todo. ¡Oh, yo soy la más dura! ¡Es un honor para mí estar en el cuadrilátero! Suena la campana, le da la mano, Becky le da la mano y... ¡Putazo al rostro inmediatamente, gente! ¡Un putazo! Le me golpea la cara y después le da el manhandle suplex o manhandle slamo, como le quieren llamar a la maldita variante del rock bottom slash sambo suplex o como quieran llamarle. Acaba la lucha en 26 segundos luego de que el árbitro contara 3. Y bastante interesante. O sea, ella no estaba pautada de estar en ese evento. Originalmente ella estaba pautada de debutar en el mes de octubre. Ringside News confirma. No es que fue el... Descubrió el agua ni nada épico, pero lo sabíamos. Sasha era el original. Becky no se supone que estaba pautada de luchar anoche. Becky estaba pautada de debutar en octubre. Becky debutó anoche, de último minuto, de último segundo. Y en 26 segundos se lleva el título. De una manera bastante controversial. Téjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Si les gustó, si no les gustó ese final. 26 segundos hubiesen puesto a Bianca a ganar. Le hubiesen puesto una lucha más larga. Un reinado. O sea, háblame un poquito de este resultado. Becky no estaba pautada de estar ayer. Punto. Sasha era la persona. Cambio de último minuto. Tenemos nueva campeona en 26 segundos. Y una ovación increíble. Similar a la que tuvo CM Punk en AEW Rampage. Y la gente va a decir, ¿cómo tú vas a estar comparando a CM Punk con Becky Lynch? Becky Lynch tenía 51.326 personas en el menú gritando. O sea, el pop fue épico. Así que para mí, lo compro. A mí me gustó el resultado. Yo entiendo que si regresó fue para dominar. Y había que enviar un statement de que es la luchadora más dominante. En el rostro femenino de SmackDown. Yo digo 10 de 10. Déjenme saber su opinión aquí abajo en los comentarios. Si les gustó, si no les gustó. Si fue una basura. O sea, lo que ustedes opinen. Aquí abajo en la sección de comentarios. Michael Morales Torres para Lucha Libre Online. Y siempre el shout out a mi gente de Reconstruction World por las camisas. RCWNation.com Y síganlos en todas sus redes sociales como Reconstruction World. Déjenme saber si les gustó, si no les gustó. Chequeamos luego, gente.